La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Centro Cárter y el Instituto Nacional Demócrata desarrollan una jornada de charlas en Managua relacionadas al tema electoral. Uno de los temas son las elecciones municipales y la observación electoral nacional. Y para hablar de este tema hoy están con nosotros en el estudio Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral de Colombia y Roberto Curni, director ejecutivo de Etiquetransparencia. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro, Roberto. Muy amable por tu invitación. Gracias por la invitación. Alejandra, como uno de los temas relacionados a esta jornada que se está desarrollando en Managua tiene que ver con la observación electoral y tomando en cuenta que tenés experiencia en este tema, me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo se debe hacer observación electoral en contextos políticos crispados y difíciles como es el caso de Nicaragua. No solamente el caso de Nicaragua, creo que América Latina está volviendo a transitar por unos tiempos en los que pensábamos ya se había superado el tema de la participación ciudadana de manera activa en los procesos electorales. Hoy tenemos no solamente Nicaragua, sino varios países de América Latina donde hacer observación electoral. Está siendo un mecanismo nuevo en que la ciudadanía vuelve y se empodera para efectuar control político. Nicaragua está haciendo hoy una apuesta con la ciudadanía y yo sí creo que es una apuesta que todos los ciudadanos debemos aceptar. Y es ese compromiso directo con la democracia a partir de ser voluntarios en la observación electoral, pero sobre todo apoyando y rescatando el ejercicio que tiene todo ciudadano en hacer respetar el derecho de vigilar procesos electorales y sobre todo cuando tenemos unos grandes contextos de polarización. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la estrategia a seguir en sociedades políticas o en sistemas políticos más bien donde el poder no permite una observación electoral, no permite que la gente pueda fiscalizar cómo se está desarrollando un proceso electoral? Yo creo que lo primero que tenemos que acordarnos es que en una democracia el primer derecho que tiene todo ciudadano, pero además obligación más que un derecho, son obligaciones de efectuar control al poder político. Ese no es entregado ni por un gobierno, no es entregado por una autoridad. El hecho de que seamos ciudadanos, que portemos un carnet de identidad y que asistamos a una fiesta democrática que es el día de las elecciones, donde decidimos quién nos va a gobernar, nos entrega el derecho per se de ir a vigilar cómo se organiza el proceso electoral, cómo es el proceso de contenido de los votos, porque en últimas lo que observamos es si se respeta o no la libre decisión del ciudadano de elegir a quien lo va a mandar los próximos años o quién lo va a gobernar los próximos años y obviamente, finalmente, entregar las recomendaciones para tener una democracia mucho más robusta y en el caso de no solamente necesitar una democracia mucho más robusta, también una democracia mucho más transparente. Así que el ejercicio de observación electoral no se debe entender solamente como un derecho, sino como una obligación que tenemos como ciudadanos de participar activamente. Roberto, en ese sentido nosotros estamos en un contexto bastante particular, a las puertas de las elecciones municipales, se especuló mucho sobre si la OEA observaba o no observaba el proceso, perdón, el secretario general Almagro anunció que enviará la OEA a una misión de observación encabezada por Wilfredo Penco, que ya ha elogiado en su participación en anteriores elecciones, al menos entre el sistema electoral de Nicaragua. Tomando en cuenta que Penco es quien encabeza esta misión de observación, que falta ya poco para las elecciones municipales, ¿qué pueden esperar los nicaragüenses de esta misión? Bueno, el trabajo de los ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos organizados tanto en partidos políticos como en organizaciones de la sociedad civil no varía mucho si en este caso una institución como la OEA viene con unos antecedentes muy auspiciosos, muy positivos, muy negativos o neutros. Es decir, el trabajo sigue siendo el mismo. Es el trabajo, en el caso de los partidos políticos, de documentar las irregularidades, de hacer sus planteamientos con suficiente soporte persuasivo y eso termina teniendo un efecto positivo. Yo creo que una de las razones por la que los partidos políticos querían la presencia de la OEA y ahora la van a tener es porque eso tiene un efecto de traducirle al electorado que hay por lo menos algunas condiciones como para hacerse presente el día de las elecciones y votar y que también hay condiciones para que si algo inadecuado ocurre, como ha ocurrido en el pasado, esto se pueda poner en evidencia. Pero obviamente los partidos, aparte de documentar bien lo que sean sus señalamientos, también tienen que pelear la batalla de la opinión pública. Entonces en ese sentido yo diría a un observador que lo considera favorable, desfavorable o neutro, de todos modos se le trata del mismo modo, se le trata como un profesional al que si le enseñas la evidencia y el soporte para lo que vos estás señalando, en alguna medida va a tener que ser persuasivo. Ojo, aquellas mismas personas que encuentran que el antecedente del jefe de delegación es muy pobre, pues también tendrá que encontrar que ese delegado, ese señor Penco, tendrá que lidiar con el hecho de que esas elecciones que él vio de forma muy favorable al gobierno fueron muy criticadas por las misiones de observación, incluyendo la de la organización que la OEA representa. ¿Cuál es la apuesta de Almagro al nombrar a Penco como jefe de misión de observación? Esto es una situación generalizada, diría yo. Hay una condición. La OEA, por su trayectoria, es una que no agencia los cambios políticos ni los acelera. A la hora de que las cosas están funcionando, por lo menos antes de que la sangre llegue al río, la situación de la OEA es una de un observador bastante pasivo. La OEA toma mayor beligerancia en momentos de crisis, mucho mayores que la que tenemos en Nicaragua, como por ejemplo la de Venezuela. Otro problema que tiene la OEA en su diseño, puede pertenecer a sus bondades en otro caso, pero en este es uno de sus defectos, está compuesta por los gobiernos, incluyendo el de Nicaragua, incluyendo todos los gobiernos de la región. Ese es el verdadero OEA. La OEA es una asamblea general de gobiernos de la región, de estados, pero obviamente representados por su gobierno. Dentro de esa realidad, la OEA tiene enormes problemas en actuar con respecto a las crisis individuales de los países, antes de que sean muy extremas, porque los países se acuerpan en el deseo de que no venga un organismo supranacional a estarles diciendo qué hacer dentro de sus países. En este caso en particular, ya tenés que por la crisis venezolana, el secretario Almagro ha tenido que confrontar muy fuertemente a uno de los miembros de su asamblea general, que tiene mucho apoyo de otros países como Nicaragua, Bolivia y Ecuador, dentro de esa misma asamblea general. Y ya en ese pleito, por pelear por la democracia en Venezuela, que es un país que está en quiebra, que está en guerra, que está con graves problemas de inseguridad, mucho peores de lo que pudiéramos tener aquí, eso hace que la OEA en este momento, lo que preferiría es que Nicaragua, de una forma muy tranquila y suave, en un corto, mediano o largo plazo, resuelva sus problemas. Eso, para decepción de la oposición, pero muy consistente con su historial, en que la OEA no viene a agenciar y a ser más papista que el Papa. Mientras la población muestra estar tranquila, mientras los indicadores económicos y etcétera estén más o menos bien, la OEA no viene a tirar leña al fuego. No lo ha hecho nunca, no lo va a hacer ahora. Alejandra, tomando en cuenta de que hay países, en este caso como Nicaragua, donde se ha criticado mucho el sistema electoral, se ha dicho que las elecciones se han organizado con poca transparencia, de que no hay confianza del electorado hacia el sistema y además de que este está parcializado a favor de un partido político, ¿crees que en ese contexto las elecciones que se desarrollan son elecciones legítimas? Pero todas las reglas de juego que se establecen para un proceso electoral deben ser unas reglas de juego que estén en consenso, no solamente entre las organizaciones políticas, sino entre las organizaciones políticas y la ciudadanía. ¿Cuál es el único objetivo que tiene unas reglas de juego para un proceso electoral? Es darles a todos exactamente la misma posibilidad y la competencia. Si las organizaciones políticas y los ciudadanos tienen no solo una percepción, sino una evidencia absolutamente clara que la información es accesible, que no tienen el mecanismo de poder comprobar, por ejemplo, cuál es el padrón electoral, cómo está conformado el padrón electoral, cómo es la forma que se deciden los lugares de votación, las mesas de votación, es decir, la información mínima para saber cuántos somos y cómo vamos a votar. Pues obviamente lo que se necesita es hacer un fuerte ajuste institucional para poder avanzar en procesos realmente legítimos de elecciones, porque si no lo que tenemos es un sistema que tiende a favorecer a alguna de las partes que estén en la competencia electoral. Y eso en un proceso de elecciones se pone en evidencia muy fácilmente. Y esos son precisamente aquellos aspectos que las observaciones electorales de carácter nacional tienen que mirar a lo largo del proceso electoral y sobre todo tienen la obligación de alertar públicamente cuándo se empieza a desbalanzar la cancha o cuándo no hay información suficientemente pública para que entre todos podamos tomar una decisión racional y razonable frente a quienes están compitiendo por las elecciones. En tu labor de observación, tanto en Colombia como en otros países de América Latina, ¿qué lecciones has aprendido de contextos difíciles? Aquí hemos tenido muchos contextos difíciles. Creo que hay uno que es muy importante y es siempre intentar mantener un diálogo, no solamente con la autoridad electoral, sino con las diversas organizaciones políticas. Uno de los papeles fundamentales que tiene el observador electoral, pero además el rol que juega es un rol de confianza. Cuando un observador electoral nacional, después de dialogar con diferentes actores, de analizar la información que tiene, de conversarla con pares académicos y con pares técnicos, señala una alerta, hace una recomendación, genera unas preguntas para tratar de obtener una información, lo único que se está es tratando de tener juegos electorales mucho más transparentes. Casos de observación electoral que no se pudieron hacer, sobre todo de carácter nacional, donde se encontraban muchos problemas como Venezuela. Lo que se logró eran comités de expertos de pares académicos que pudieran acompañar el proceso electoral para señalar dónde estaban los fallos. En mi propio país, en Colombia, por temas de seguridad frente a la violencia, lo que se hace es elaborar primero unos mapas de riesgo que señalen cuáles son aquellas poblaciones o partidos políticos o sectores sociales que tienen mayores riesgos en los temas poblacionales. En países como Guatemala, del que precisamente estuvimos hablando, el tema de la corrupción se pone sobre la mesa y la financiación de las campañas políticas retoma una importancia particular. ¿Cada uno de los países cuando va a un proceso electoral tiene algunos temas sobre los que hay que hacer especial énfasis para lograr mayor transparencia? En el caso de la OEA, se informó hoy de que la emisión vendría el 10 de octubre, están hablando más o menos de unas 60 personas. Hasta ahora prácticamente se ha manejado todo en secreto. Desde este medio de comunicación se le han pedido entrevistas al Magro y a funcionarios de la OEA y no han querido hablar con nosotros, no han querido hablar en general con la prensa. Independiente, y la gran pregunta es, ¿cómo se está financiando esta misión? Ustedes que han manejado el tema de la observación electoral, que han manejado presupuestos, ¿cuánto se necesita para poder montar una observación de este nivel? Bueno, siempre puede uno encontrar enormes diferencias, puesto que estás hablando de pago. Estos funcionarios reciben un pago, reciben un estipendio. Lo típico de una observación internacional y de las OEA, puesto que hemos sido miembros de misiones de la OEA, es que cada observador te termina costando un averaje de 2.000 a 3.000 dólares el día cuando sumas sus pasajes, sus viáticos, su hotel, su transporte, su alquiler de vehículos y todas las otras cosas. Entonces, en una delegación de 60 personas, me imagino que 50 de ellas vendrán por un periodo de 3, 4 días como máximo. También podríamos pensar que ahí el número básico es 200.000 dólares y los otros 10 que son de largo plazo son menos, pero como están más días cuestan más, podrían costar una cantidad similar. Entonces, yo diría que probablemente no puedes tener una delegación de la OEA, porque estas ya son tasas establecidas en documentos de la OEA. Es decir, no puedes decidir que empiezas a pagar diferentes tasas en otro momento. Entonces, creo que considerando esas tasas, el costo debe andar de entre 400.000 a tal vez incluso hasta el millón de dólares, porque en circunstancias particularmente riesgosas tienes que sacar seguros y hacer otras cosas, gastar más en vehículos, seguridad interna. Pero obviamente es una pregunta muy válida para hacérsela a los miembros de la OEA. ¿Saber quién está financiando esta misión de observación, tomando en cuenta que ellos habían hecho una petición a varias naciones y pedían hasta 18 millones de dólares? Claro, recordemos sí que la petición por 18 millones de dólares era para tres cosas, la observación y dos cosas más. El seguimiento al tema de la reforma legal en el transfugismo político, que es algo que debería costar muy poco, puesto que el gobierno tiene mayoría aplastante en la Asamblea y la OEA ya tiene una legislación modelo. Por lo tanto, una vez que acordaran eso, sería prácticamente gratuito. Lo que es caro de lo que se había planteado el gobierno con la OEA es volver a hacer el padrón electoral. En eso tenemos entendido que los donantes, cuando les explicaron cómo es que se fregó el padrón electoral y hay que volverlo a hacer, la razón por la que está dañado el padrón electoral es por la manipulación de las autoridades de ese padrón electoral. Y por lo tanto, componerlo para entregárselo a las mismas autoridades que lo descompusieron, pues para varios donantes pareció un sinsentido. Y entonces, ese financiamiento de esas otras dos actividades parece que no se ha conseguido, pero también nuevamente es una pregunta para los miembros de la OEA cuando vengan. Y se las haremos sin duda. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.